Con el homenajeado del día, Sergio Palacios, que ha cumplido 107 años. ¿Y cómo se viven 107 años de salud, longevidad? Pues acoplándonos al tiempo del año, pues va viviendo. Y además le acompaña a una persona muy especial, que es su mujer, con la que lleva 56 años. ¿Y cómo ha sido toda esta vida de 56 años juntos? Han dado para mucho, ¿no? No, no, no vamos mal. Ahora que su marido ha cumplido 107 años, ¿cómo ha visto esta vida tan larga? Me da lo mismo los 7 que 14. Usted le quiere igual, ¿no? El caso es que sea como es ahora.